La historia de la primera productora y directora de cine de España está llena de incógnitas. Tras convertirse en la reina del bodevil parisino en Barcelona, salta al mundo cinematográfico. Produce, dirige y edita Thais, una versión de la ópera de Massinet en la que también interpreta el papel protagonista. Por esto se le considera la primera directora y productora de cine en España, veintipocos años después del nacimiento del séptimo arte. Pero Thais es una incógnita. Todo lo que sabemos de la película es gracias a la prensa de la época, que escribe sobre el proceso, los patrocinadores, el equipo y la crítica, que eleva a Thais a la altura de otras obras internacionales del momento. No se conserva ninguna copia y aún cabe esperar que se descubra una en algún rincón. En 1929, la Jordi se retira del cine Las Tablas. Sus motivos y otros muchos aspectos de su vida también están por descubrir.